Estamos pasando por todos los bancos, estamos desde ayer en la asamblea en las tres últimas horas de atención al público, estamos esperando alguna respuesta por las cámaras empresariales a nuestra solicitud. Ayer se ha reiterado al Ministerio de Trabajo la reapertura de las partitarias por parte del Secretariado Nacional, pero hasta el momento no hemos tenido novedades, así que estamos preparando el paro para el 28 de octubre, con el agravante que en nuestra provincia va a ser feriado el 27. ¿Cuál es de alguna manera la principal inquietud que tienen los trabajadores respecto a este tema? ¿Cuáles son las consultas que hacen? Las consultas más habituales de los compañeros es el impuesto a las ganancias. Lo que nos está perjudicando muchísimo el salario real es el impuesto a las ganancias. Hay casos de que te dicen, no, yo prefiero que no me den aumento para que no me saquen más de ganancias. O sea, llegamos a ese punto. Así que el problema más grande es el impuesto porque ya desde el ingreso al banco, desde un inicial ya está aportando, así que estamos casi cercanos al 100% de los empleados bancarios que tributan ganancias. Para que la gente se dé una idea aproximadamente qué porcentaje del salario se va en este impuesto, algo que se ve prometido en un principio que se iba a eliminar y esto ya un año casi no pasó. Y la gran mayoría está aportando un 33%, en la escala más alta del impuesto a las ganancias. Porque, bueno, tenemos un mínimo no imponible y a partir de ese, el que empieza a pagar, empieza directamente a tributar con un 33%, no empieza desde la escala desde arriba, sino que empieza directamente al escalafón que te da el salario, digamos, 25.000 pesos de bruto ya tributa un 33%. Bueno, esto sumarle el impacto de la inflación y todo lo que tiene que ver con la economía hoy, ¿no? Sí, 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 el tema de la inflación es tremendo, más en la provincia de Santa Cruz por el tema de los fletes, te cobran muchísimo más que en otros lugares del país. Y estamos cercanos a un 44% de inflación en todo el país. Así que ya con el 33% que habíamos arreglado ya estamos afuera y desfasados. Por eso la bancaria hace uso de la cláusula que tiene, gatillo, que dice que si superaba el 33% de la inflación, se reabren las paritarias y las discusiones salariales. Y se habla de no haber novedades como hasta el momento. Esto se va, tiende a agravar, se va, por supuesto, a llevar a más medidas a partir de la próxima semana. Sí, sí, sí. Para empezar la semana que viene, el 28, paro las 24 horas bancarias y bueno, no va a haber atención al público por todo el día del 28. Agradecer a los compañeros y agradecer a los vecinos que entienden la situación y comprenden y bueno, esperemos no tener que llegar al paro el 28 y tener una respuesta antes, pero bueno, si es así, prever que el 27 también va a ser feriado. O sea que el 27 y el 28 no habría bancos de ser asesinados.